¡Ay! Están gritando mi nombre. ¿Habrá llegado la señora que le debo los tamales? Selma, ¿escuchas? ¿Qué pasó? ¿Escuchas? No escuchas. Están aclamando afuera. ¿A mí? Selma. ¿No escuchas? Están gritando. Selma, Selma. ¿Se va a ir yo? ¿Sabes qué significa? Ha salido elegida para hacer el show infantil allá afuera con Nelly Rosinelli. ¡Vamos! Sí, sí, es un castigo. Yo les dije que iban a haber sorpresas. Nos están perjudicando con esto. Nos están perjudicando. Ya vuelvo. Permisito. Giovanna, por favor, encárgate de dar debate, québate, por favor, que no se queme. Damas y caballeros, niños y niñas, con ustedes. Señores, ha llegado el momento de saludar, de recibir al show infantil de Nelly Rosinelli y Selma Galvez. ¡Hola, chicos! Agarra un poquito de cada uno y anda haciendo bolitas para Globo. ¿Cómo están mis chefcitos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Este es un saludo de mamá! ¡Muy bien! A ver... No sé si vestiré a Selma como Yola Polastri, como Nubeluz o como Shusha, pero una de ellas va a salir. ¡Muy bien, Selmita! Ahora sí, ya Selmita está lista. Ahora sí, todos de pie, por favor. Al que vea sentado, lo saco a bailar acá adelante solito. Así que, que nos pongan la música, por favor, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Que suene la música! ¡Aplausos a la montaña! Selma, Nelly, ¡guau! Yo quiero estar, yo quiero estar ahí al fondo con Selma. Yo me sé todas las chevallas, todas. ¡Aplausos! 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 Pasan, todos quieren bailar. ¡Oye, es mi momento! ¡Oye! ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! Ah, Nelly, yo no sabía que tenías ese talento guardado Había escuchado en algún momento que habías animado fiestas en el pasado Pero no sabía que lo hacías tan bien Bien, señores, fuertes las palmas para Nelly Rossinelli y Selma Galvez Fuertes aplausos, señores, tremendo trabajo Puedes ir a cocinar, Selma, puedes ir a cocinar, ha cumplido el reto, ha cumplido Ya está Está perfecto, ¿no? Sí ¿Le ponemos también grajeas? Sí, eso es lo que te está haciendo para ponerle Para que se vean bonitos, porque si no se ven feos Bien, señores ¿Quién quiere girar la ruleta? ¿Quién quiere girar la ruleta? Corina Riva de Negra, por favor Muy bien ¿Cómo te sientes de estar aquí, Corina Riva de Negra? Bienvenida Feliz, gracias, pelada Está extrañada Yo también, yo también Primera temporada ¿Qué es lo que más has extrañado de esta cocina? Wow, la verdad que estoy súper nostálgica Literalmente un año para mí también ¿Talmente? Desde que inició toda esta aventura hermosa Porque me enamoré de la cocina Y extraño cocinar, caramba, porque no he vuelto Bueno, bueno, bueno Vamos, hoy no vas a cocinar Pero vas a decidir Quién de los participantes que está adentro Va a dejar de cocinar Para que se sienta como tú te sientes Ahora que no estás en la cocina Perfecto Muy bien Bien, dale, está lista Tres, dos, uno Gira la ruleta Mira ¿Está bien? Celín Sé que está quemado Sí Pega Sé que está quemado Eso se corta, eso se corta Eso no pasa de encima No, aparte eso no va ¿Qué la probáis? Tinta negra ¿Qué opinan? ¿Qué tienen que opinar acá? Tinta negra ¿Qué está en su trabajo? ¿Por qué le ha puesto tinta negra? Sí Tinta de calamar Se le ha comido todo a aquello, ¿verdad? La vea con tinta de calamar Ya, ya Con el medio Ya, elige, elige Payaso, payaso Payaso Ya, payaso Muy bien El payaso Vas a tener Vas a tener que elegir A un participante Uno de los participantes Que está allá adentro Para que venga aquí Con un payaso espectacular Payaso internacional El payaso meteorito Un payaso maravilloso Maravilloso Giovanna Venga para acá Giovanna Valcárcel Muy bien Giovanna Valcárcel Bueno, voy a buscarla Voy a buscarla Ay, qué lindo está eso Y se vienen a elegirlas Muy bien Estamos concentradas Las veo, las veo Muy bien El coseto Giovanna Valcárcel El azar te ha elegido a ti Mi querida Giovanna ¿Estás lista? Está un pendojo Bueno, el azar no En realidad Corina Arriba de Neira Pero bueno, son detallitos No tienes idea Lo que vas a tener que hacer Yo te lo voy a explicar En el camino Acompáñame Vamos ¿Quién? ¿A qué? No estoy Cierra la puerta Señores, fuerte las palmas Para Meteorito Y Giovanna Valcárcel Y Giovanna Valcárcel ¡Gol! 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 ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno, rápidamente Giovannita Ahí está Me va a seguir en un acto Así Sí, ponte, ponte, ponte Por favor Ahí está Las palmas arriba Para Giovannita Por favor Porque el día de hoy Ella va a hacer un acto Totalmente sensacional ¿Están preparados? Sí ¿Están listos? Sí Mire ese payasito Mire ese payasito Uy, mira Giovannita Está linda Pero le van a faltar minutos Para su torta Uy, Giovanna Es talentosísima Mira cómo hace los malabares Hace magia también Si quieres Le pides Te hace magia Te mira y te hipnotiza O sea, es una chica Con demasiados talentos Bien, señores Fuerte aplauso Tarea cumplida ¡Tarán! Tarea cumplida Fuerte aplauso Para Meteorito Y Giovanna Balcarce Señores Ahora entiendo Por qué este show Ha dado la vuelta al mundo Es que ha sido espectacular Una de las mejores cosas Que he visto En toda mi vida Bueno, señores Voy a ver cómo va la gente En la cocina Y regreso O sea, yo le haría un huequito No tanto Para que entre ahí Más majaro blanco Y... A la mitad Acá en el centro, acá Un huequito Le sacaría la tapita Para que entre más majaro blanco Esa es una gran idea Sí, ya, esto ya Está perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero acuérdate Más en la decoración Eso, el queque está rico Y eso está bueno Es el 50% La gente come ¿Qué es lo que come? ¿La decoración? No Come Nuestro secreto El gran lobo Lo que ha pensado Lita Ahí vamos Estamos dándole los colores Las bases Las profundidades Las letras Los muñecos Todo esto va a ser Un arte hermoso Lita, tienes que decir Tenemos a los cabrones acá Ok Entonces tú tranquila No más Esto Vas a darte cuenta Que va a ser toda la diferencia Entre los que van a estar calientes Y los que están fríos Sí Porque mientras más frío está Más fácil es montarlos Y que se caigan Por eso las escogí Mira, la verdad No sé qué hubiésemos hecho Sin Marisol Y sin Laura Porque entre Matías y yo Estábamos perdidos Voy a hacer como unas letras Confío en ti Quiero pegar Y te apeso Ay, no, Mirla No estoy preocupada Que la vida no me da Mientras Marisol Aguirre Y Laura Espoya Intentan despegar Esa torta del molde No sé si lo conseguirán Yo les cuento Que quedan exactamente 15 minutos Y aprovecho A nuestros refuerzos Aprovecho para decirles A nuestros refuerzos Que son libres Que están gracias Que están libres Que muchas gracias Vamos a seguir ayudando Un poquito más Quieren seguir Espérate que justo hoy Vamos a hacer la parte Más importante Que es de cirugía No quieren abandonar su tarea No quieren abandonar su tarea Exacto Bueno, bueno Están libres Están libres Ustedes deciden qué hacer Están libres Me acaban de decir Que hasta aquí No más llegamos Que hasta aquí Ya somos libres O nos vamos a la fiesta O nos quedamos a ayudar Solamente puede haber Un cirujano En la operación Y yo creo que esa Tengo que ser yo Y ahora sí Métale la cirugía Laura Spoya No se cae Pero obviamente Van a ver Si le quitas Chupa más el majano Ya, ya, ya Está bien Entonces Vamos a hacer lo mismo De una vez en todas Cristian, Celín Oficialmente Son libres No, no, no No quieren irse Es increíble Es increíble El espíritu Del gran chef famoso ¿Por qué? Agradecemos Agradecemos el compromiso De todos y cada uno De nuestros invitados especiales Especialmente De Cristian Isla Celín Aguirre Marisol Aguirre Y Laura Spoya Que se quedan esta noche Hasta que termine Todo lo que estamos haciendo El día de hoy Increíble Señores El gran chef Cambiando vidas Ay, no, Peláez No, no No hay forma Soy libre Pero no me voy a ir No me quiero ir nunca De acá Del gran chef Solamente quiero que sepan Que están bien atrasados ellos Sí, nos vamos a fregar Vamos a ganar Yo le metería acá Un hueco de cuchillo Un hueco de cuchillo Con calma Con calma, muchachos No, espérate Métale a este Para que después Laura le meta Pero no importa Porque igual Igual eso va Sí, porque se va a tapar Porque si lo ponemos Va a quedar distraído Se va a tapar Es que hay un prueba Vamos a darle El sabor Te dicen que está quemado Ya ha pasado Con otras temporadas En mi temporada Les ha pasado ¡Feliz salvo!